Yo siento aquí el misterio, gloria a Dios Aleluya Gracias Señor por habernos ayudado A ti adoramos Mi corazón me quiero expresar Lo que yo siento aquí de usted Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiero enfrentar Lo que yo siento aquí de usted Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Y te alejaré Mi Salvador Hoy tienes mi amor Y te alejaré Y acá lo haré Salvador, hoy tú eres un don de adoración Eres el honor de toda honra Y de toda gloria eres tu padre Con este calmo Quiero decir que yo te amo con el corazón Por la plaza bella y tú Estoy aprovechando para ti y yo Y ya la haré Están no olvides que yo te amo con el corazón Y la haré Están no olvides que tú Que adoro a tu Dios